Pido que te cases conmigo. ¿Estarías dispuesto a casarte con... con una mujer que ya no es pura? No. Claro que no. No te culpo. Ni a Nevin. Nadie aceptaría. A no ser que esa mujer fueras tú, Dana. Ay, nunca había sido tan humillada. ¿Cómo puede ser tan insensible? Belsasar es su sobrino. Calma, mi flor. Dijo que lo va a reconsiderar. Solo necesita... ¿Y para qué han abonido? Para ver cómo será el comportamiento de Belsasar. Lejos de nosotros. Ay, es mucho sufrimiento para un niño. Él ya no es un niño. Para las madres, sus hijos son siempre bebés. y necesita nuestro cariño. No podré estar lejos de él. Mi amor. Haz un esfuerzo. Recuerda que el rey solo tuvo hijas. Después de Evil, solo yo puedo asumir el trono, como tu esposo. Y después, mi flor del desierto, estará Belsasar en el trono, como tú siempre lo soñaste. Por lo menos a ese pedido, los dioses me atendieron. No podré estar. ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor me voy. Esta conversación me hace sentir angustiado. Que Ishtar nos proteja a todos nosotros. Aún no sé qué hacer. Pero mi deseo es seguir mis convicciones. La muerte de mi padre dejó las cosas más claras para mí. Es una decisión muy seria. La clase sacerdotal, el ejército, todos los poderes del reino se rebelarían contra ti. Sí, yo lo sé, pero... Tú atestiguaste el poder de Dios así como yo. Mi padre transformado en aquella criatura. Los sabios hebreos que salieron del horno intactos. Además de los profetas hebreos que nunca se equivocaron en sus predicciones. ¿Esos profetas, ellos dicen algo al respecto de tu reinado? No lo sé. No esperaba convertirme en rey tan pronto. Es hora de descubrirlo. Sí. Necesito hablar con Daniel. ¿Sabes qué pienso, mi amor? No necesitamos arriesgarnos. Evilmerodag clavará él mismo la flecha en su pecho. Se comete la locura de darle la espalda a nuestros dioses, como lo hizo su padre. Nadie tuvo el valor de cuestionar al favorito de Nebo. Pero Evilmerodag no es y nunca será como su padre. Caerá del trono como fruta madura. Me gustaba la idea de incriminar a Asher. Cuando seas rey, podrás hacer con el lobo de Judá lo que quieras. No lo puedo creer. ¿Entendí bien? ¿Estás pidiéndome matrimonio? No es lo que he venido haciendo hace años. ¿Y crees que ahora voy a aceptar? Porque estoy desesperada, ¿verdad? Porque no tengo salida. La tienes. Alguien va a quererte. Si... Si se entera. Que soy impura. Usada. Para mí sigues siendo pura. Pura y linda. Como siempre lo has sido. No es verdad. No puedo aceptar que te cases conmigo. No, no fue una decisión fácil, Ana. Fue muy difícil. Yo pasé toda la noche pensando, discutiendo conmigo mismo. Pensé y discutí. Discutí. Pensé. Cuando amaneció. Me di cuenta que tú me sigues gustando de la misma forma. Nada cambió. Yo creo que eso es amor. No sigas pensando en tonterías. Quiero que te pongas bien. Y te cases conmigo. Salud. Yo no te amo. Lo sé. Me lo has dicho muchas veces. Pasarías el resto de tu vida... ...casado con quien no te ama. Ya pasaría. Nadie tiene que saber lo que ocurrió. Serías una mujer casada. Una esposa como cualquier otra. Solo que la más bonita de todas ellas. No, no tienes que responder ahora. Yo esperaré. Cuando estés decidida, solo dímelo. Si pudieras no tardar demasiado, te lo agradecería porque estoy un poco... ...un poco angustiado. Es todo. Shalom. 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 Y Vilmerdak necesitará de los enemigos en el palacio. Lo sé. Muy bien. Debemos estar atentos para proteger al rey. Cuenten conmigo. Haré lo posible para que el soberano siga reinando por mucho tiempo. Sí, yo también. Me agradaron sus primeras decisiones. ¿Y tú? ¿Ya decidiste cuándo comenzar a salir? Leor. Debes estar bromeando. ¿Por qué no? ¿Me crees incapaz de hacerlo? Claro que no, a pesar de ser un cabeza dura. Nunca es tarde para aprender a... Y ahora resulta que el cabeza dura soy yo. Bien, empecemos por las tablillas más sencillas. Matías. ¿Y cómo están Gadisi y tú? Ah, Daniel. Estamos bien. Gracias a Dios. ¿Y la vida en Babilonia? Si no fuera por los encuentros frecuentes con Rabe Saris, sería mucho mejor. Pero desafortunadamente no es posible evitarlos. Shadrach envió una carta diciendo que necesitan escribas en Ypur. ¿Te interesa? Shalom. Shalom. Vine a despedirme. ¿Ya? Tengo que irme. ¿Vienes conmigo? Voy a esperar a Galiz. Nos vemos más tarde. Te acompaño, mi amor. ¿Harías ese sacrificio? Será un placer. Shalom. 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 Daniel, ¿debo responder a esa pregunta ahora? No, claro que no. Piénsalo con calma. Está bien. Hablaré con Galiz y te daré una respuesta. Con permiso. Gracias. Sumo sacerdote estaba justamente buscándolo. No me digas que ya descubriste algo. Todo lo que usted quiera saber. Ah, ¿cuánta eficiencia? De hecho, de hecho, Zabal ya lo está engañando. Él produce cerveza clandestina. Miserable, pediré que Ariok tome las medidas necesarias. No hay necesidad. No hay necesidad. Le conté todo a Rabesal y si él va a efectuar la presión. Muy bien. Excelente trabajo. Que arresten a ese desgraciado. Mmm. ¿Quién será arrestado? Otro traído. Que además de infringir el código de Amurabi, intentó engañar a un alto interlocutor de los dioses. Aprenderá que conmigo no se puede jugar. Ah, ¿y yo conozco a ese infeliz? Sí. Tú lo recomendaste hace años para trabajar en la Casa de la Luna. Zabaya, ¿lo recuerdas? El canalla será condenado por hacer cerveza clandestina de pésima calidad y venderla por un precio injusto, perjudicándome a mí y al reino. Yohana. Malca, ¿cómo estás? Mejorando. Qué bueno que te encuentro. Quería hablar contigo. Él es Asher, mi novio. Ella es Malca. La esposa de Zack. Es un placer. Igualmente. ¿Tienes un momento? Tome su tiempo. Yo aprovecho para arreglar unas cosas. Yo también quería hablar contigo. Maris, ¿o me sirves o vas a plantar datileras en el desierto? ¿Qué sucede? Recibimos una denuncia. Y usted será arrestado si eso es verdad. ¿Qué? Pero... ¿Qué dices si nuestro acuerdo no tenemos ningún acuerdo? Registre el lugar. ¿Zack hizo eso? ¿Zack hizo eso? Lo siento mucho. No te lo conté antes porque no podía. Sé que Zack es tu marido, pero era la casa de mi familia que estaba en riesgo. Claro, lo entiendo. Pero lo que hizo fue cruel. A pesar de todo, aún creo que Zack tiene remedio. Él hizo algunas elecciones equivocadas, pero... Él te ama. Haría cualquier cosa en nombre de ese amor. Y yo amo a Asher. Ahora que estamos juntos, yo voy... Deseo que sean muy felices. Mereces toda la felicidad del mundo. Malca. Tengo que irme. Shalom. Shalom. Todo está bien, mi amor. Pobre mujer. Zack no sabe lo bendecido que es por tenerla como esposa. La conversación parece que fue difícil. Le conté sobre el chantaje de Zack. Tuve que decírselo. Vamos. ¿Qué está pasando? Yo bebo y todos se ponen raros. Realmente hay un taller clandestino de cerveza. Así es, Abaya. Usted está arrestado. Llévenselo. Busca a mi hija rápido. Rápido. Bien. Ahora voy a beber todo lo que quiera. No hay nadie quien me cobre. ¿Y Sabaya? ¿No te cruzaste con él? Ven aquí. Yo te cuento. Pensé que había sido Alarin. Cambié de idea. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada. Solo un pequeño dolor de cabeza. ¿Y tú? No ibas a ir a la revisión de las tropas. Me dieron ganas de mojarme la garganta antes. Hace mucho calor. Pues entonces no los dejes esperando. Ve. Necesitas cada hombre, cada soldado, cada oficial y arquero confiando en ti. Tienes razón. El ejército entero debe estar a tu lado cuando llegue el momento de tomar el trono para ti. Gracias, mi amor. Hace años, cuando nos encontramos, no podía siquiera imaginar que me casaría con aquella pequeña ladrona de la Casa de la Luna. Pero yo estaba segura. Me convertí en sacerdotisa para estar cerca de ti y ser tu esposa. Nunca me has contado cómo fue que lo conseguiste. Secretos míos. Y de estar. Ahora ve. Protectora Ishtar. Escucha mi súplica. No deje que mi padre destruya todo lo que conquisté. Cierre su boca. Robe su voz. Y perturbe su mente para que no pueda hacerme ningún mal. Ay, mi amor. No sabes cómo estoy feliz de que hayas encontrado a tu madre. Finalmente la pecería terminó. ¿Era cómo está? Está demasiado bien. ¿Puedes creer que está bebiendo agua? Dios, se ha lavado. ¿Por qué no la trajiste? Estoy segura y temerosa. Le di tiempo. Pero ella prometió que vendrá en la noche. Ah, qué bueno. ¿Quién viene? Tu abuela, mi princesa. ¿La mamá de mi papá? ¿Ella regresó? Qué bueno. Es mejor que le digas a tu madre. Voy corriendo. Tenemos que preparar una comida especial. Yo ni la ocasión lo amerita. ¿Estás feliz por la noticia? Mucho. ¿Será que la voy a agradar? A ella le agradas. ¿Antes de verme? Ustedes ya se conocen. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Recuerdas a aquella mujer en el pozo? ¿La mendiga que ya no es mendiga? ¿Era ella? Lo sabía. ¿Se da cuenta que es, verdad? Los encuentros en el pozo son muy especiales. Tú eres una hija muy especial. Muy especial. ¿Especial? ¡Esperen! ¡Traidor! ¡Cállese! O será peor su situación. Por años pagué tu silencio. Cada luna venía es por tu parte que te hizo cambiar de idea. Fue descuidado, Zavaya. Descubrieron su cerveza clandestina. No había nada que yo pudiera hacer. ¿Sí? ¿Y qué dirán cuando se enteren de nuestro trato, rabi Saris? Olvidó que soy el hermano del jefe de la Guardia Real. ¿Quién creería en un miserable como usted? A pesar de mi condición, puedo ser muy convincente y Daris es el testigo que me protege. Solo estaría arrastrando a su mujer a la muerte y no libraría a la suya. ¿Es eso lo que desea? ¿Así serán las cosas? No. No, claro que no. Daris no. Daris es una buena esposa. No merece eso. Entonces es mejor que cierre la boca si no quiere perder la lengua. ¿Qué es una lengua para quien está a punto de perder la vida? Zavaya. Hay diversas maneras de morir. Y la horca parece una bendición muy lejana en caso de que se atreva a comprometerme. Y Daris lo pagará también. Lo juro por todos los dioses. Disfrútenlo. Señora. Perdóneme por interrumpir, pero es urgente. Ya esperaba que me buscaras. Ya me enteré sobre Zavaya. Estoy desesperada. ¿Qué harán con él? Sabes muy bien lo que sucede con quien produce cerveza irregular y no paga tributos al reino. ¿La muerte? No puede ser. ¿El infeliz pronunció mi nombre? ¿Dijo algo de mí? No, no que yo sepa. Solo me pidió que la buscara. Ahora ni los dioses pueden ayudar. Pero es su padre, señora. Tiene que interceder por él. Te va a importarme, Daris. Como le importé a él cuando era una niña. No sabes lo que pasé en las manos de ese hombre. Él me vendió como una cabra. Eso fue en el pasado. Zavaya es otro hombre. La vejez le hizo bien. La muerte le caerá mejor. Por favor, señora. Él no la delató. Solo quiere su ayuda. Él no me ha expuesto porque quiere que lo salve. Aquel chacal sabe dónde pisa. Pero esta vez él tropezó. Hará algo al respecto, ¿no? Por favor, señora. No permita que mi marido sea colgado en la horca. Se los suplico, señora. Entonces, ¿ese es mi nombre? Exactamente. Estas letras juntas forman la palabra Lior. ¿Qué piensas? Parece un nombre grandioso, escrito así. Se ve muy bien. ¿Quieres intentar? ¿Quieres intentar? Es que el fin de mi nombre, Lior. Daniel. ¿Podemos hablar a solas? Claro, Soberán. Ya terminamos la clase. Vamos a dejarlos a solas, Lior. Claro. Creo que no está tan difícil. No, claro que no. Se ve preocupado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tengo que hacerte una pregunta. Y espero que me respondas con toda sinceridad. No sabría hacerlo de otra forma. ¿Qué le afligue? Los profetas de tu pueblo anticiparon algo sobre los años en los que estaré en el poder. Sobre su reinado específicamente, nada. Pero hay relatos sobre el futuro de Babilonia. Recuerdo que Abednego leyó algunos para usted hace algunos años. ¿Podrías leerlos de nuevo? Por favor. Yo necesito saber todo lo que dijeron al respecto. Claro. Traeré algunos pergaminos de Jeremías. Le recuerdo que Dios es quien habla a través de los profetas. De aquí, Babilonia. Será la última de las naciones. Un desierto. Una tierra seca y de soledad. A causa del enojo del Señor, no será habitada. Antes se convertirá en total desolación. Pónganse en orden de batalla contra Babilonia. A su alrededor, todos los que manejan arco, lancen. No guarden las flechas, porque pecó contra el Señor. El reino será aniquilado. Aquí hay otro pasaje. Aquí hay otro pasaje. Inquietante. Así dice el Señor. Secaré su mar y haré que se agote su manantial. Babilonia se convertirá en un montón de ruinas. Morada de chacales. Objeto de espanto. Y no habrá quien en ella habita. Babilonia será destruida. Si continúan pecando. Adorando falsos dioses. Sí. Este será el destino de Babilonia. Si continúan comportándose de esa manera. Yo no puedo simplemente abandonar a mis dioses. Los dioses de mi pueblo. Daniel. Babilonia no me pertenece. Le pertenece a Marduk. Con todo respeto, Señor. Solo son imágenes de piedra. Son más que eso. Creemos en sus poderes. Entonces piense y responda. ¿Qué hicieron ellos realmente por ustedes? Babilonia es próspera. Babilonia, rica. Tiene un ejército temido por todos. Vencemos enemigos poderosos. Logramos dominar toda la región de Mesopotamia. Jerusalén fue así un día. Gracias a nuestro Dios. Pero el pueblo lo olvidó y le dio la espalda al Señor. Empezaron a practicar lo mismo que ustedes, los babilonios. Hacer ofrendas y curvarse delante de construcciones hechas por hombres. Por eso fueron castigados con el cautiverio. Dejamos de seguir las leyes del Señor y pagamos el precio. Qué de malo en agradar a los dioses construyendo imágenes. ¿Cómo pueden hablar con una divinidad que no tiene rostro ni forma? Él es más grande que todo. No necesita rostro o forma. Porque Él vive dentro de nosotros. Y aquí dentro no puede ser roto. La fe es algo más poderoso que cualquier cosa que pueda imaginar, Evil. Siempre me impresionó esa fuerza, ese poder. Pero aún no sé qué pensar ni qué hacer. Cuando me siento así, perdido, yo platico con Dios. ¿Y Él? ¿Responde? Encuentro la paz y logro encontrar la respuesta. Va a ser difícil tener paz con esos pensamientos. Para evitar la destrucción de todo lo que mi padre y mis antepasados construyeron, yo tendría que ir en contra de todo lo que mi pueblo quería. Sí, reconozco que la situación es delicada y tendrá que enfrentar fuerzas poderosas que ciertamente se opondrán. Pero mi intención no es decirle cómo debe proceder, soberano. Solo le transmití las palabras del profeta porque me lo pidió. Sí, los dé. Gracias por la sinceridad de siempre. Es mucha desfachatez de Fasur. Fasur convocará nuevas elecciones en la sinagoga. Es necesario tener un enorme control para no perder la paciencia con Fasur. Padre, tengo ganas de darle un puñetazo en la cara. Y entonces, además de paciencia, perderías la razón. Así es. Bueno, por lo menos pudimos atrasar la elección. ¿La señora Elga en serio se va a casar con ese loco? Hay gustos para todo, hasta para el terror por todos lados. Siento mucha pena por Malca. Selva lo supo cuando nos visitó. Sí, de seguro no tuvo el valor de decírselo. Pero Malca debe saber lo que su marido te amaba. Es una excelente persona. Sí, no merece pasar por lo que está pasando. Quería poder ayudarla. ¡Gané, gané! Ganaste, pero casi empatamos. Y yo perdí, pero estoy exhausto. Y ustedes vayan a lavarse, que en cuanto llegue la madre de Jusabum, la cena se servirá. ¿Y Débora? Está en la habitación, ansiosa por ver a su abuela arreglándose. Ya se cambió de ropa tres veces. La entiendo perfectamente. Sí, y Jusabum está con ella, también ansioso. Uno intentando calmar al otro sin éxito. ¿Será que la señora Shaksha se habrá recuperado del vicio de la bebida? Parece que sí, madre. ¡Papá, papá! ¡Apostar una carrera con ellos y gané! Muy bien, muy bien. Pero, hijo, apuesta solamente en carrera si es en juego. ¿Está bien? Sí. Es un pequeño favor que te estoy pidiendo, Rebesaris. ¿De qué sirve llevarle comida al infeliz? Si él ya está condenado. Zavaya es marido de mi anterior sierva, Daris. Solo estoy atendiendo un pedido suyo. No me parece adecuado. Solo es una comida, Rebesaris. Nada más. Puedo ser benevolente contigo. Si lo eres conmigo también. ¿Qué quieres decir? Extraño tu aroma. Extraño tu aliento mezclado con el mío. Si haces lo que te estoy pidiendo. No. 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 No.